Un saludo para mi club Miriam, Camarita California, me dijiste extenso, entonces lo voy a hacer bien necesito. Desde, precisamente desde Los Ángeles, California, vine a saludarlos personalmente y quiero llamarles la atención, porque aquí hay muchos camaritas que yo conozco desde hace 10 años, pero a muchos que me pasan no se hagan. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Este, no, un saludo para todos ustedes, gracias por estar aquí, gracias por estar siempre. Los quiero mucho, me dijiste extenso, así nomás, más largo, más fuerte. Miren, Camarita California, nos conocemos en el año 2002, estamos en el año 2013. Quiero que cada vez vayamos siendo más y más camaritas, es más, que tengan sus respectivas camaritas, como yo tengo el mío, la aquí, y así vayamos creciendo la familia, y hacemos muchas cámaras pegadas por todo California, ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Santana. ¿De? ¿Santana? ¿De Santana? ¿De qué? ¿De dónde dijo? De Costa Mesa, de Costa Mesa, de... ¿De Costa Mesa? De Costa Mesa, de... ¿Dónde回é? ¿De San Diego? ¿De San Diego? ¿De San Diego? ¿También de dónde podemos ir? No sé qué dijo, pero ahora de Washington sí me salen. De todas partes, de toda California, gracias por el apoyo y espero venir muy pronto, porque ya saben que me gustan mucho los ángeles, Que traigan más seguido Porque me gusta mucho Y me gusta mucho estar aquí con todos ustedes Y ojalá que venga más seguido Porque me traen cada... Hace tres años que vine Y pues espero que la próxima vez No pasen tres años Que sea antes, ¿ok? Les mando un beso, un abrazo ¿Ya está bien o más largo? No, así está Habla del pollo, habla del pollo ¿Cuál pollo? No, ¿cómo estuvo la pollo? Haz la observación Mira, la pollo estuvo muy rica Pero si quieren hacer la boca chiquita Mira, se me acabaron Aquí ya está Con esto no... Camarita, la comida no se desperdicia ¿Eh? Ahorita acá el amigo de mis hermanos Se la va a tener que echar Porque aquí no se debe de dar nada Mira, el pollo y las papas No se las comió este niño ¿Bien? No se está alimentando bien Ahorita la voy a decir a tu mamá Sí, dile a mi mami Celia se llama A Celia le voy a decir Bien, ¿no? Bien No se debe de hacer Y bueno, pues estamos aquí Desde Shake It No es comercial Bueno, pues estamos aquí Desde... Ay, me parecía de... Estamos aquí En lo que se llama México Aquí es de las pizzas Desde Los Ángeles, California Aquí los voy a estar esperando Para que nos veamos La próxima vez que venga Aquí voy a seguir Esperándonos aquí Las pizzas Para que venga A la próxima no hay que... Ay, yo me tocó trabajar Y yo me tuve que ir Nada de eso Aquí los va a todos Este... Yo me salí Yo me salí Voy a pagar el día que venga Ya sabía Ya sabía Bueno, un beso para todos Así de... Ya está bien descenso O ya me alargué mucho Muchísimos Porque es a mortal de mi chava Fue una przykład Fue una sola